Ha llamado, acabo de llamar Corre, vamos a abrir, rápido Amiguita sea, corre, pues coge el paquete, rápido Me he hecho pasar por la payasa Pinky, hackeando su cuenta para pedir pelucas suyas A la de tres Una, dos Dos Y tres Cuando me entere de quien eres, no vas a poder esconderte de mi ¿Firmado? ¡La payasa Pinky! Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, acaban de llamar, es el cartero de la deep web Nos ha traído el último paquete de pelucas de la payasa Pinky Chicos, estoy deseando abrirlo Porque tengo este gorro en la cabeza Laura, ¿por qué te la has puesto? ¿Sabes por qué? Porque quieres ver quién es el repartidor para ver si le llaman la atención Quieres impresionar al repartidor de la deep web Y está ahí esperándote Pues entonces, vamos a abrir ¡Vamos a abrir la puerta, corre! Dios mío A lo mejor si te ve así, se piensa que eres Pinky sin pelucas ¿Pinky? ¿Pero Pinky lleva gorro? Laura, no lo sé Está ahí fuera Está dejando la caja A ver ¡Viene, viene, viene! Ahí va, corre Esa era él, era un coche blanco Pero no hay paquete, será que lo va a dejar ahora, mira Ahora no hay paquete Corre, cierra otra vez, tenemos que esperar a que lo deje Pero entonces, ¿para qué ha llamado? ¿Para que nos vayamos preparando? ¿Para avisar? Sí, ¿no? A lo mejor es como su último paquete, tenemos que firmar algo de que lo hemos recibido Dios mío, pues espérate, hay que esperar a que llame otra vez Pues si acaso, a ver si va a ser una trampa Espera, ¿está pasando otra vez? Asómate Se escucha, se escucha un coche Laura, ¿ha parado aquí? Laura, ¿ha parado? ¿Cómo? Ha parado ahí, estás descargando Se escucha el coche Está descargando el paquete Está descargando el paquete Cuidado ¿Escuchas? Lo tengo que dejar Laura, nada más que llame a la puerta Tenemos que abrir para verle la cara, que nunca lo vemos Siempre se va corriendo Eso Hay que esperar a que llame Iba a ponerme algo para que me viera un poco más, no sé Laura, rápido, estás soltando el paquete, tiene que estar ahí Bueno, mejor Me gusta más este gorro ¿Qué gorro? Este ¿Ves? ¿Que te vas a poner este gorro? Pero el otro está mejor No, este me gusta más Mira, tiene rosa El otro era más bonito, Laura Era rosa Ay, este también te queda muy bien Claro, te lo he dicho Corre, te he cuidado Ha llamado, acaba de llamar Corre Vamos a abrir, rápido Rápido, Laura, rápido, rápido ¿Que está ahí? Ay ¿Otra vez se ha ido? Ya no está, Laura Pero ahí está el paquete Y el paquete lo ha dejado Pero ¿qué pasa? Que Laura que no se baja Que lo suelta directamente Pero yo parece que lo tira ahí Desde la furgoneta ¿Y no está por ningún lado? No Amiguita sea Corre, pues coge el paquete Rápido Nunca podemos ver al repartidor ¿Quién será? Eso digo yo Ahora que este corre Vamos Corre, Laura Este es el último paquete, ¿verdad? Claro Chicos Este es el último El último de los tres Ya sabéis que hemos pedido Tres paquetes Y en cada uno han venido dos pelucas Y aquí las tenemos, chicos Todas Peluca Parece que tiene que ser el último De cuatro mil Laura, ¿y cómo es que ninguno de los paquetes Trae una peluca rosa de Pinky? Es lo raro En todos los paquetes han venido pelucas De otro color diferente Y se supone que son para Pinky Es muy extraño, ¿no? Pues eso es lo único que no entiendo H4 Es que yo no lo entiendo tampoco A ver, sabemos que es de la Deep Web Porque es el típico paquete rojo De la Deep Web Y porque aquí pone también ¿Qué significaban estas iniciales, Laura? Producto payasa Pinky Producto payasa Pinky Entonces, porque está pedido A ver, se lo voy a decir a los chicos Para que lo sepan Chicos, por cierto Muy buenas, chicos Otra vez estamos en el vídeo De H20 Y sí, chicos Laurita se ha puesto a pedir En mi ordenador Ya sabéis que en mi ordenador En mi PC Yo tengo muchas cuentas hackeadas Y una de las cuentas hackeadas Que tenía Era la de la payasa Pinky Bueno, pues Laurita Sin que yo me dise cuentas Utilizó la cuenta de la payasa Pinky Y ha pedido pelucas Pelucas de la payasa Pinky Que solo lo puede pedir ella Originales Solamente la dejan De que se las manden a ella A nadie más O sea Hemos hecho una cosa un poco fuerte Bueno, he hecho Me he hecho pasar por la payasa Pinky Hackeando su cuenta Para pedir pelucas suyas Dios mío Y ahora aquí dentro Tenemos otras dos pelucas de la payasa Pinky Chicos, lo raro es Que las dos Las otras dos cajas Porque ha pedido Laurita Tres cajas Pues las otras dos cajas En ninguna venían pelucas rosas Eran de otros colores Es lo extraño Es lo que nos está pareciendo raro ¿Verdad, Laura? Sí, H4 Pero estas tengo muchas ganas De abrirlas Es el último paquete Este es el último Eran tres Este es el tercero Si queréis ver los demás episodios Los paquetes que nos han traído Tenéis que ir al vídeo de Brujinda Al de H20 Al de Laurita Al de Salita ¿No, Laura? Sí, H4 En todas hay Bueno, este es el último, chicos ¿Estáis preparados para ver Una última peluca de la payasa Pinky? Y esta creo que puede ser La más poderosa Tiene que ser la rosa original, chicos A ver, Laura Hay que recordar Que todas las pelucas de la payasa Pinky Son muy poderosas Ay, sí Cada vez que te las pones Tienen un poder diferente Aunque tú te has probado Ante uno no ha funcionado No Eso es porque tú no eres la payasa Pinky No, era porque no era la original Era una de color azul Es verdad ¿Y por qué te han enviado una Que no es la original? No entiendo, Laura Eso digo yo Tampoco lo entiendo ¿Cómo se van a equivocar Desde la deep web? Y van a mandarme un pedido Que no es Sí, se van a equivocar dos veces, ¿no? Pues qué raro, ¿no? Porque en ninguna de las dos cajas Que ha venido antes Venía ninguna peluca rosa Chicos, esto es muy raro Me está pareciendo raro Si aquí hay una peluca rosa Pues es que se han equivocado Y ya está Así que Sí, pero dos veces No sé, chicas Voy a abrirlo Bueno, venga, Laura Los chicos están deseando Que la abran Han dado un like grande, ¿no? Bueno, venga Vamos a la de tres Para que sea ya por fin La peluca rosa Estamos deseando que sea la rosa Porque con esa podemos destruir A la payasa Así que la de tres vamos a dar like Una, dos Y des ¡Lay! Uy, mi, mi, ¿cuánto voy a abrirla? Venga, Laura Prepárate Por favor, que sea rosa Que sea rosa Que sea rosa Dios mío, por favor, chicos Es la última oportunidad Si no es rosa ya ¿Qué vamos a hacer, Laura? Venga, voy Que lo vean los chicos primero Y que me digan si es rosa o no Venga, que los chicos Sí, chicos Lo vais a abrir vosotros primero Si es rosa Lo tenéis que poner en comentarios ¿Vale? Venga Si es de color rosa Decidlo en comentarios Y si no es de color rosa, chicos Lo decís también Para saber el color que es Todos los que comentéis Os voy a dar un pedazo de corazón ¿Vale? Venga, gracias, chicos Venga Venga, Laura Preparados A la de tres Una Una Dos Dos Y tres Venga, poco a poco ¿Qué veis? ¿Qué veis? Eh, Laura Era una nota La nota Esta es la nota que viene siempre con el pedido Espérate Que no he visto nada, chicos ¿De qué color era la peluca que había ahí dentro? Lo están escribiendo en comentarios, Laura Me voy a concentrar Porque ya sabéis que puedo leer los comentarios en directo Gracias a vuestros likes Me llega la energía y puedo leerlo Laura Están diciendo que es rosa ¿Es rosa? Sí Entonces podemos abrirla Chicos, esta es nota Es la típica nota que pone que Ha recibido su pedido Claro, en nombre de la payasa Pinky Lo típico, ¿no? O sea que no hace falta ni leerla Sí, chicos Voy a abrirla Venga, Laura Vamos a ver esa peluca Es la de la payasa ¡Mira, es rosa! ¡Qué increíble! Es rosa Por fin, chicos Pero ahí está ¿Qué pasa? Es como la que tenemos, ¿no? Es la rizada Y mira, debajo hay otra verde Pero a ver, la tenemos ya ¿No te habéis equivocado? Bueno, por lo menos ha venido una rosa, ¿no, Laura? Chicos Esta peluca es verde Pero esto, ¿cómo puede ser que a Pinky le manden una verde? No entiendo Y allí que tenemos la azul, la verde, la otra ¿Cómo se van a equivocar y le van a mandar una rosa y una verde? Pinky se enfadaría y los destruiría a todos Laura, mirándolo por el lado bueno, por lo menos nos ha enviado una rosa Ya tenemos otra, ¿no? Eso digo yo, pero... ¿Recuerdas que teníamos una? Por ahí tenemos otra Yo no quiero una peluca verde Laura, la verde... Yo no quiero otra rizada Ya tenemos una Bueno, ahora tenemos dos, sí, eso es bueno ¿Recuerdas? Pero yo no quiero otra, igual Laura, ¿recuerdas que Sarita tenía una también de la payasa Pinky Pero era más lisa como esta, ¿ves? Claro, yo quería una como esa Un estilo a este Pero ahora está muy rizada Yo quería una como esa, H4 Yo también, Laura, ¿qué hacemos ahora? No sé ¿Qué pasa? Espera, voy a leer la nota Ah, esta es la nota que venía adentro A lo mejor falta un paquete más Perfectamente, claro A ver qué dice Te la leo Venga Estimada persona anónima Que ha pedido pelucas de la payasa Pinky ¿Anónima? Por la deep web Pero no está Cuando me entere de quién eres No vas a poder esconderte de mí ¿Firmado? ¡La payasa Pinky! ¡No! ¡Es la payasa! ¡Se ha enterado la payasa! ¡Dios mío! ¡Se ha enterado! Y por eso nos ha mandado estas diferentes ¡Hasta, cuanta! ¡Nos ha mandado una nota! A ver, a ver, a ver que la ve a los chicos Si es verdad, mira, lo pone ¡Está ahí! ¡La payasa Pinky! ¡Firmado por ella! ¡Hasta, cuanta! ¡Va a venir a por nosotros! ¡Nos va a destruir! ¡Sabe que somos nosotros! ¡Sabe que le ha hackeado la cuenta, Laura! ¡Nos ha engañado, chicos! ¡Nos ha empezado a mandar pelucas De distintos colores! ¡Sí, mira! ¡Y ahora ha hecho que nos confiáramos! ¡Se ha dado cuenta! ¡H4, ¿qué hacemos? Lo que pone en la nota ¡Ay, Dios mío! Dice Cuando me entere de quién eres No vas a poder esconderte de mí ¡H4! Tienes que enviar la dirección IP de tu ordenador Ponerla en Bangladesh o algo ¡Laura, no! Ya es demasiado tarde ¿Qué? Ya sabe cuál es nuestra dirección ¿Cómo? Ha descubierto desde dónde lo hemos mandado Porque si no, no nos hubiera mandado esto Es verdad No hubiera llegado el paquete a casa Pues la payasa Pinky ¡Ay, Dios mío, H4! Está en camino hacia aquí ¡Va a venir a por nosotros! Y lo peor de todo es que puede traer refuerzos Esa payasa es muy peligrosa ¡H4! Yo no me esperaba que ella se diera cuenta ¡Laura! ¡La voy a esconder! Tenemos que avisar a Sarita Espérate, Laura, ¿dónde vas? ¡H4! No quiero que me coja la payasa Pinky Me da mucho miedo Laura, vamos a hacer una cosa Lo primero que tenemos que hacer Todas las pelucas que nos han mandado Nos pueden servir de algo ¿Para qué? Tenemos que esconderlas, claro Yo creo que se ha reído de nosotros Son pelucas No, no las ponemos Y nos podemos disfrazar de payaso Y a lo mejor la engañamos Es verdad ¿Quién sabe? Es verdad H4 Tenemos que disfrazarnos de payaso Claro, es la única manera ¿Tú te vas a disfrazar de payaso, Plimplón? Yo de Plimplón como esta ¿Y yo? Del payaso ¡De payasín, H4! ¡Yo voy a ser payasín! ¡No, no, no, no! ¡Vamos!